...y que ha rendido ya, pues, la primera fase fueron 25.000 objetos digitales de 12 países y la segunda son 70.000 objetos digitales de 25 instituciones. Aumenta el número de instituciones y aumenta el número de registros. Respecto a MIMO, uno de los más interesantes, además, me he trabajado mucho en las comisiones técnicas, tanto en la de WPNA Data Model como en los objetos jerárquicos, y en este proyecto está, por ejemplo, el Museo de la Música de la Carta de Barcelona, que lo ha hecho muy bien, es muy bonito este proyecto, de unas excelentes reproducciones de objetos musicales, de instrumentos musicales.